Esta va a ser de Teófilo, se va a meter por esa punta, un error de Enríquez, centra y Ochoa, en su afán por rechazar, la termina metiendo en propia puerta. Ni siquiera venía duro el balón, podía seguramente rechazarla de una mejor manera el lateral, pero bueno, también le aparece el balón, tal vez lo sorprende. Decíamos sucesión de errores, primero el central, le queda semejante goleador, que la mete bien y Ochoa. Tiro libre y aparece Teófilo, una media vuelta y qué golazo nos regalaba, él ya estaba celebrando y el señor Escalante decía, no señor, había fuera de lugar y vamos a revisar, totalmente habilitado, Ochoa quedaba enganchado, hace una diagonal perfecta, Teófilo salía bien, nadie lo marcaba, lo había soltado de la marca precisamente Martínez, que mire, le llegó tarde. Gol de Teófilo, pasa frontal para Teó, Giovanni que le mete un pase como con la mano entre los centrales, pierna sur de la salida del arquero del Delgado. Es, señoras y señores, amable, está el evidente de la Puntura María de Racer, el segundo para el Junior de Barranquilla, Millonario Cero. Comenta Juan Raúl Mejía. Comenta Juan Raúl Mejía. Arquero, cruza o aso, rentería por encima del balón y el último en pegarle, es el arquero Luis Delgado, golpea la barrera, el azul extraño a Viela y se va al palo de la mano izquierda. Dos por uno el marcador, dos tiene Junior, uno tiene. Dos por uno el marcador, dos por uno el marcador, dos conmigo. Es un given fin, uno tiene.